El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Todopoderoso Diré yo de Hashem Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios Pues Él te librará de la trampa del cazador De la devastadora pestilencia Con sus plumas Él te cubrirá Y bajo sus alas estarás protegido Es escudo Su verdad es escudo y armadura No temerás el terror nocturno ni la... ¡Gracias!